¡Hola, tita! ¡Hola, tesoro! ¿Cómo estás? ¿Y qué le pasó a esa camisa? Una frutilla. Pero no, la acabas de lavar. Tres veces con jabón en polvo, pero no sale. ¿Jabón en polvo? Ay, no, tía, modernízate. Te tienes que cambiar. Ariel Líquido. ¿Ariel Líquido la quita? La re quita. Ariel Líquido Solución Total quita esa mancha difícil en una lavada. Cuando el jabón en polvo no la saca ni en tres. ¡Y un rastro de la mancha! ¡Lo quiero! Ariel Impecable. PYG.